Hay un ojito aquí, hay un ojito aquí, que está buscando un millonario. Hay un ojito aquí, hay un ojito aquí, que está buscando un millonario. Y cuando veí en una vieja, soy un millón en el cielo. El uno le dice al otro, pica que millonaria. El uno le dice al otro, pica que millonaria. Pica tú, pico yo, mira que millonaria aquí. Si Dios te tiene en el reino, pica que millonaria aquí. Pica tú, pico yo, mira que millonaria aquí. Ay, pica tú, pico yo, mira que millonaria aquí.